Baila Belito, gente de Bejutla, en Espinosa, David Vargas, familia Rivera Baila Belito, gente de Bejutla, gente de Bejutla, gente de Bejutla, gente de Bejutla Baila Belito Baila Belito, gente de Bejutla, gente de Bejutla Baila Belito, gente de Bejutla, gente de Bejutla Baila Belito Baila Belito Baila Belito Baila Belito